Mili Mores, vámonos rapidito con este video, va a ser con Vitaly Sánchez, va a ser con Alofoque, El Lapi, este video yo no lo podía dejar que se pasara por alto, ¿dejarlo pasar por alto? No, jamás. Mili Mores, vámonos ahí en este momento y va a ser con El Lapi, ustedes saben que El Lapi, Alofoque, Santiago Mastía, como bien conocido también, ustedes saben todo lo que está pasando. Resulta que Santiago Mastía primero subió una foto, como burlándose de El Lapi, El Lapi sube una foto, como burlándose de, este teléfono empezó a tirar foto, ahí mi Mili Mores, empezó, pues subió una foto también, El Lapi, burlándose de Santiago Mastía, donde dice, dame tu fuerza, Pegasú. O sea, es como tirándole, eso fue El Lapi, tirándole como a Santiago Mastía, y Santiago Mastía le puso, dame tu fuerza, Pegasú, también. Ay, Dios mío, Mili Mores, muchos comentarios de personas están diciendo, ¿será que están haciendo así de sí mismos? ¿Será que están haciendo la paz? ¿Cómo que dice el chino? ¿Cómo dice la canción? El chino quiere la paz, la chino. Ustedes saben esa canción, Mili Mores, que el chino no quiere, el chino no quiere la paz. Entonces, díganme ustedes, ¿a quién de los dos ustedes le van a creer? Vamos a ver, también Alofoque sube una foto, también, Mili Mores, donde él dice, él está haciendo pasar al público, pues que el Lapi consciente, pues que estuvo, pues, allá en el programa, pues, de Alofoque, Mili Mores. Entonces, aquí dice, al final, eso fue cuando Santiago Mastía lo puso, dice, final inesperado, la entrevista de imposible. Ahora mismo, ya ustedes saben, como que, ustedes saben que Santiago Mastía quiere como esa entrevista. Muchos comentarios han dejado, donde han dicho, ya que ustedes saben que yo me paso mucho a los comentarios también, que a lo mejor ya eso hace mucho, que es un amigo, que a lo mejor que es una estrategia. Digan ustedes, comenten ustedes. Entonces, díganme ustedes, ¿ustedes piensan que Santiago Mastía y también, pues, el Lapi consciente, ustedes piensan que ya ellos hayan hecho esa paz, esa tranquilidad? Bueno, que estén en esa tranquilidad, porque cuando tú estás con paz, está tranquilo, ¿no, verdad? Entonces, ahí me voy. Entonces, el punto es que, digan ustedes, Milimones, ustedes piensan que, ¿qué es lo que significa eso que dijo el Lapi consciente, pues, a Santiago Mastía? Y eso que dijo Santiago Mastía, Alofoque, pues, al Lapi consciente. Y aparte de eso, Milimones, dejen su comentario, compartan, sigan. Aparte de eso, Milimones, esto que dice, pues, Vitaly Sánchez. O sea, a los foques le pones, como ustedes pueden ver, hay una corona. Vitaly Sánchez, muy feliz, donde han visto muchos comentarios, que Alofoque no le puso la corona a Jessica Peraita, y tampoco no se la puso, pues, a Amelia Alcántara, pero, sin embargo, se la ha puesto, pues, a Vitaly Sánchez. Sería que Vitaly Sánchez es la reina de, pues, Santiago Mastía.